Mi libro, Un vecino normal, estará a la venta en toda Argentina a partir del 1 de agosto, no te lo pierdas. Chicos, ¿qué pasaría si cada vez que juego Tower of Hell y gano, me regalasen Robux? Hoy Evelyn me ha retado, ¿vale chicos? A que cada vez que gane Tower of Hell, ¿vale chicos? Voy, o bueno, va a darme mil Robux. Así que me ha dicho, tienes una hora para intentar ganar las máximas torres posibles. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Chicos, para empezar voy a darle a Skip, ¿vale? Que es lo más importante de todo. Tengo como una hora, exactamente. En una hora se pueden jugar alrededor, ¿vale? Bueno, si los completo antes de unas 10 torres, ¿vale chicos? Tengo como 10 torres para poder ganar, bueno, como mucho, si puedo, podría ganar como 10.000 Robux. Si llego a completar todas. La cosa es que chicos, no puedo utilizar ninguna clase de trampa, ¿vale? Es decir, no puedo utilizar saltos, no puedo utilizar, bueno, eh... Sabes que si las ganas antes de que termine el tiempo... Puedo darme Skip, sí. No, 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 sí, pero que puedes ganar mucho más. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ok, no sé si saltar. No es por ponerte presión. Ok, voy a saltar aquí, voy a saltar aquí, voy a saltar aquí, voy a saltar aquí. No, 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 no. Alguna, alguna podré ganar, ¿no? Ok, acabo de saltar bien, acabo de saltar bien, acabo de saltar bien, ok, lo estamos haciendo, lo estamos haciendo. Al menos la primera de todas, ok, al menos la primera de todas, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Ok, 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 no estamos tan mal, eh, no estamos tan mal, vale, con... No, 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 me he bloqueado, ok. No, 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 ah, vale, esta, 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 no, con cuidado, con cuidado. Vale, vamos bien, vamos bien Chicos, 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 ¿podría en la primera Llegar a ganar Robux? No lo sé, porque no lo sé Pero vamos, ¡no! Estamos muy jodidos, chicos Han pasado como 5, 4 minutos No estoy seguro de cuánto De cuánto pasó, pero No logro pasar de aquí, ok, ok, ok Ok, 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 ahora sí Ahora sí lo veré, ahora sí lo veré, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado, ¡no, no! No, no, no Chicos, no voy a ganar Robux Literalmente no voy a ganar Robux, como siga así Chicos, faltan 7 segundos Y como acabáis de ver, me he puesto anteojos Ya a ver si va mejor Tengo aquí a Evelyn prácticamente cagándose de risa Gente, he fracasado He fracasado en la primera torre Todavía me quedan, todavía me quedan varios intentos Vale, chicos, y vamos a ver si me salen Torres más sencillas Onda, con torres más sencillas Me conformo, esta era re fácil Esta por al menos parece re fácil por ahora Ok, ok, ok A ver cuántos Robux voy a poder llegar a ganar No, 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 no Jodeme, no, no, no Ya hay láser, ya hay láser Ok, vamos a ver Ok, vale, vamos bien No, 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 ok, perfecto Perfecto, no, 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 hay que sal... No, chaval, chaval, chaval Ya está, gente Onda, onda, no lloréis por mí porque ya estoy muerto Ok Vale, he saltado el primero, perfecto Vamos No, no, no salto el segundo No sé por qué no salto el segundo bien Sigue sin saltar el segundo Sigue sin saltar Ok, salto el tercero Con cuidado Vale, 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 vale Lo hemos hecho Lo hemos hecho No te caigas en los lásers, eh No te caigas... Onda, como... Literalmente Lo único que no tengo que hacer es morirme en los lásers Está todo bien Pero no te mueras en los lásers Onda, los lásers son la cosa... No es tan complicado No es tan complicado No A ver Ok Ok, me he pasado el Inatico Sobi Onda, si me he llegado a pasar el Inatico Sobi Chicos, podéis jugar el Inatico Sobi Me puedo pasar cualquier juego Ok Ok Vale, saltamos bien Lo estamos haciendo bien Lo estamos haciendo bien Al menos por ahora Gente, tengo mucha presión Onda Quiero deciros que tengo como mucha presión Por ganar Robux Y eso puede que me haga fallar Literal Ok Me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé, me lo pasé Vale Estamos en el nivel rojo Prácticamente Estamos en el nivel rojo Que es la mitad de la torre Onda ¿Es ahora o prácticamente nunca? Literalmente os digo ¿Es ahora o nunca? Ok Ok Vale ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! Gente Evelyn se está riendo muy fuerte de mí Muy fuerte Pero yo literalmente He llegado A la desesperación máxima No puedo pasármelo, tío No puedo Voy por la segunda maldita torre Y no puedo Como veis Mi máximo checkpoint Ha sido el rojo Onda Aquí veis que no hay ningún tipo de De coso No me lo puedo pasar, tío No me lo puedo pasar Y estoy llegando Al punto de desesperación Absoluta Onda Literalmente Es como Va, tío Va Que, que, que Yo sé que es complicado Yo sé que puede ser complicado Esto a veces Pero es que no Es que no da más, tío Es que no da más Ok Da Y ya con un minuto, chicos Olvídate Literalmente Olvídate De que puedas hacer Algo Onda Y más Nada, chicos No se puede, tío No se puede Otra torre más Que tengo perdida Faltan 10 segundos Segunda torre Segundo fracaso Para Dani La verdad es que, chicos Tengo que deciros una cosa Y es que estoy empezando A estar bastante harto De todo el tema De torres ¿Vale? Porque es que, loco Soy un auténtico Fracaso Literalmente Vamos a ver Si en esta torre Onda Chicos Siempre O prácticamente siempre Lo que estáis viendo Es mi primer intento O prácticamente Mis primeros intentos Porque luego me pongo Tan nervioso Que literalmente No me paso nada Literalmente No me paso nada Onda No se por qué es Pero bueno Va a ser el reto Que más fácil Le salga a Evelyn Porque no me va a tener Que dar absolutamente nada Onda Onda A ver que puedes agarrar Una buena racha Ok 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 Ok, chicos Estoy, me he pasado No 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 No, tío No, tío No, tío Ok Ok Vale No lo pasamos este bien No, no, no Venga, rápido Rápido, 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 rápido Que no Venga No No No, me morí ¿Cómo me morí? No he tocado No he tocado Gente No he tocado Estoy empezando a tener calor Estoy empezando a tener mucho calor Porque no he tocado Y me han dicho que he tocado Y es mentira Es mentira Este juego es una mentira En serio Este juego es una mentira No, 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 no Tengo que ir rápido Tengo que ir rápido Porque No Porque es que es mentira Es mentira Siempre hay un nivel Gente Siempre hay un nivel Que es de los que no me gustan Onda Mira que ha habido torres en directos En los cuales han sido torres Que eran Va Era un chiste la torre ¿Vale, chicos? Pues me están tocando ahora Justamente niveles Que no me gustan Pero para nada No, 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 no No te molas No te molas No te molas Onda Esta parte, chicos Ok Me la pasé Me la pasé Me la pasé Me la pasé Salta Salta Perfecto 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 Ok Me he pasado uno Me he pasado uno Chicos Ahora voy a esperar Porque literalmente no me la pienso jugar Onda No me la pienso jugar A saltar Porque si salto La puedo cagar No Mirad esos niveles Y hay un nivel que desaparece Jodeme Jodeme Chicos Chicos Me están cagando la torre Bueno, me están cagando los robots La torre La torre te caga ya de por sí Es decir Esta es torre Es torre cagona Pero literalmente Chicos No puede ser, tío No puede ser No puede ser Vale Ok Ok Vale Ok, gente Ok Vale Vale Esta parte me la he pasado Más o menos bien Porque me la he pasado más o menos bien Con cuidado Vale Vamos a llegar a otro nivel Creo que vamos a llegar ya al nivel violeta Perfecto Vamos No 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 Vale 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 Estoy sudando Estoy Ush Estoy 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 con una Es que tío Es que por qué me hacen esto a mí tío Por qué me hacen esto a mí Este nivel Onda Estaba todo bien Hay que analizar este nivel tío Hay que analizar este nivel Ok Hay que hacerlo lo más rápido posible Hay que hacerlo lo más rápido posible Porque es que si no Puede ser Una Putada Ok 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 No 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 desaparezcan No desaparezcan No No tío Me está jodiendo la vida este juego chicos No Me duelen los pulmones ya tío Me acaban de joder toda la existencia Chicos Llegamos otra vez al mismo nivel Vamos a esperar Paciencia ¿Vale? Paciencia Porque no nos fue tan mal No nos fue tan mal Ok Hay que saltar lo más rápido posible Porque luego el tiempo no nos sobra Literalmente el tiempo es lo que menos sobra aquí Ok Ok Vale Saltamos Vale Saltamos Vamos bien Ok Ok No No Gente lo habéis visto Lo habéis visto Lo habéis visto Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira chaval Mentira 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 Quiero el replay Quiero el replay de eso No 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 puede ser No No Gente me faltaba un solo nivel Literalmente Y me quedan dos minutos No lo voy a pasar ni de broma Onda no lo voy a pasar ni de broma Pero lo voy a intentar Porque es lo más rápido que puedo hacer en la historia Onda voy a intentar hacerlo lo más rápido Que 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 Ya la caí Lo más rápido que sea posible Y ya está chicos Si fracaso Pues he fracasado Y si me Me caí Chicos No doy más Chicos Fue lo más Cerca Que estuve de la torre Acabamos de pasar La tercera torre Ahora mismo Y Evelyn Lo único que ha conseguido En vez de perder Robux Se canar años de vida Porque se está cagando de risa de mi Literalmente Vale Y bueno Y con razón Porque me pego unos enojos Chicos Y seguramente vosotros no habréis visto Ni la mitad de la mitad de los enojos Porque ya es Hay que Hay que censurar Hay que censurar Porque ya es que Se me va chicos Se me va la cabeza Se me va la cabeza En serio Es como que Como que Ya Ya Uno no puede tío Uno ya no puede Controlarse Ok No Me morí ¿Por qué me morí? ¿Por qué? Chicos Noto que ¿Será porque estoy fibradísimo? Onda Seguro Todo el hogel Tiene envidia Porque mi personaje está mamadísimo Otra 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 cosa No la entiendo Literalmente chicos Es que no entiendo Como me va tan sumamente mal Loco Onda Literalmente no lo entiendo Onda Gente En los directos Claro Pero ¿Cuántas veces me lo habré pasado En los directos chicos Sin utilizar ninguna mejora? Es que es la pregunta clave Ok Con cuidado Con cuidado Con cuidado Pero si Gente tío Gente me lo he pasado ¿No? A veces No Onda No No 100% Pero muchas veces Sin usar mejora No tío No estoy flasheando Ahora Si claro Si Si Onda No estoy flasheando chicos Es como Ok Son niveles que se repiten Daniel Esto te lo has pasado Como te caigas ya Es que Chicos Si me caigo Ya está tío Es que Es que me tiemblan las manos Tío Me va el corazón a mil Y vos diréis Pero Daniel Es para ti Chicos Son mil robots Es como si Es para tanto Ok ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ok 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 Vale No vamos tan mal Gente No Lo hemos hecho Bastante Decente Al menos Por ahora Ok No No Tío Pero tío Evelyn Es que Es que Es que Un nivel Complicado Es así Como diciendo Ya está Aquí se muere Es como Gracias Te amo Como gracias Por la ayuda Ok Ok Chicos Ok 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 Me lo pasé No 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 Los niveles de perda Es que se mueven No tío Ok Vale Por favor No acaben mareado Ni el Kovacs Ok Vale Vale Me falta un nivel Gente Es mi momento Tío Si no me lo paso aquí Ya está Si no me lo paso aquí No me lo paso Llego el momento Vale chicos Con cuidado Gente estoy nervioso Tío No sé ni qué decir Ahora mismo Ok No te os ocurre decir Amor tú puedes Ni nada Ok 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 Pero lo pensaste Ok 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 No gente Que tan largo No No Ahí va bien Ahí va bien Vale 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 Ok No Vale 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 Está llorando de fe Tío Gente me lo he pasado Tío Vale Mil roncitos Gente Tío Me lo he pasado Chicos Lo tengo Y solo tardaste media hora Media hora Que si yo Como 40 minutos Aquí Gente Nos lo hemos pasado Chicos Estoy temblando Me toco Poner el skip Ahora que si podía Vale chicos Porque me lo pasé Estoy temblando Literalmente Estoy temblando He ganado Mil robux Creo que ya con eso Gente Ya está Es que me da igual Sabes Es como Lo importante Es haberse lo pasado Una vez Onda Ya con eso Chicos Para mi he demostrado Que algo 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 Sé Vale Es como que Ya me da igual Todo lo demás Porque ya me da igual Todo lo demás Es como que a ver No Si gano más Mejor Vale Onda Mucho mejor Pero como que Al menos ya tengo Mil robux Sabes Es como que Ya está Es como Chicos No me salen las palabras Porque bueno Porque no me salen Ok Ok Vale Está perfecto Lo hemos hecho bien Vamos bien Gente Igualmente Dos mil Me cago en la leche Ok Dos mil son mejor que mil Sabes Es decir Dos mil suena más bonito que mil Igualmente El nivel marrón Es re No Es re largo el nivel No Ok Ok No es tan difícil Onda Es difícil Pero no es Ok Casi me muero Casi me muero Pero no me morí No me morí Chicos No me morí Ok Es difícil Pero no es tan difícil Onda Ya nos hemos pasado muchos De estos Nos hemos pasado muchísimos De estos Así que no hay problema Estoy en el nivel marrón Y me caerían dos niveles No gente Que de repente Me voy a volver un pro ¿O qué? Ok Eh O no Chicos O no La verdad Porque no sé por dónde ir Porque Literalmente No tengo ni la más remota idea De por dónde tirar Creo que por aquí puedo ir Perfecto Ok Creo que aquí moriría Chicos Vale Ok Vale Creo que puedo ir por aquí Sí Creo que puedo saltar por aquí Bien Gente Por ahí no puedo ¿No? Tengo que ir abajo Abajo o arriba Tío Chicos Tengo miedo Tengo miedo de que agarra De igual Me tiro para abajo Ok Perfecto Ahora me voy para arriba Y ahora Jodeme ¿Me puedo tirar? ¿Me puedo tirar para allá? Ok Me puede tirar Chicos Me falta un nivel Me falta un nivel Creo que me mandé sin pensar Me mandé sin pensar Me mandé sin pensar Y me lo he pasado Me lo he pasado Vale Me lo he pasado Te falta uno No Sí Me falta uno Pensaba que era No 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 Ya quisieras haber terminado No Ok Vale No parece tan Sí, sí ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No, no, no No veo No veo No veo No veo Ok Ok No veía No veía nada No veía nada No, estoy teniendo como mucho culo No, ¿y esto? Tengo que saltar así No 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 No, 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 no Que este me lo había pasado con bastante suerte Que este me lo había pasado con bastante suerte Ok Ok Gente Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando Estoy temblando muy fuertemente Onda Estoy temblando muy fuertemente Porque puedo pasarme dos niveles seguidos Pero no estoy seguro Onda No, tío Es que no veo Es que no veo Es que mi principal problema, chicos Es que no se ve un carajo El corazón me va a 3.000, tío Me va a 3.000, a 4.000 No sabría ya deciros ni a cuánto me va, tío, el corazón Ok Ok Vale Salto Perfecto Me queda una escalera No, y esta escalera, tío ¿Cómo me paso esta escalera, gente? No sé cómo pasarme esta escalera No sé cómo pasarme esta escalera Me la pasé Me la pasé Ok Tengo que saltar ahí Ok Y ahora Aquí Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Creo que sí Chicos Chicos Me lo pasé Por segunda vez consecutiva, chicos Chicos Paren Paren Quiero que quien haya llegado hasta aquí Que me felicite, chicos No sé Algo, ¿vale? Me lo pasé por segunda vez consecutiva Tío Por segunda vez consecutiva No te la puedo creer No te la puedo creer Muy epicardo esto Muy epicardo, chicos Me lo he vuelto a pasar Chicos Como veis por aquí, ¿vale? En la pantalla Tengo 45 Robux Ahora Evelyn me va a dar 2000 Vale, chicos Voy ahora a recargar No sé cómo se recarga aquí ¿Vale, chicos? Supongo que hay que hacer así Basta y sobra Ahí está 2045, chicos Podría haberlo intentado Un par de veces más No me animo Me quedaba como para hacerlo Una vez más Pero estoy temblando Literalmente, chicos Ha podido conmigo Onda Me ha sacado de quicio Y os digo que hasta aquí Vamos a llegar, chicos Que como siempre Si os ha gustado el vídeo No olvidéis reventar el botón de like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Evelyn ¿Vale, chicos? Que encontraréis en la descripción Y os digo ahora sí Que nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto